Bueno, mi querido Mauricio Flores, te doy la bienvenida y te saludo. Y Michelle Rivera nos ponía los contrastes, yo también lo hacía ver, Mau, los contrastes de un propio país con una lluvia monzónica, como dice Michelle, en Sonora, y también en el norte, vaya que le están padeciendo, Mau, no encuentran la cuadratura del círculo por más anuncios, inversiones, apretadas de tuerca, la iniciativa privada, pues sigue, sigue la crisis del agua en el norte del país. Buenos días, Mau. Buenos días, mi querido Jaime, definitivamente ni los decretos presidenciales, no importa si el presidente se viste de conchero y el gabinete, y hoy todos bailamos al mismo tiempo para rogarle a Tlaloc, la naturaleza, hay ciclos, muchos de ellos alterados por la propia acción del hombre, esto es parte del fenómeno del niño, pero también acelerado por el calentamiento global. Y esto está directamente relacionado con la actividad económica y los negocios. Mi querido Jaime, por ejemplo, amigo, va a ser el próximo 17, a partir del 17 de agosto, cuando entre la Feria Internacional de Franquicias en Monterrey. Estoy platicando con algunos de sus organizadores, y precisamente el tema para las nuevas franquicias tienen que incluir en su ecuación de negocios un problema hídrico, es decir, el problema de la carencia o alteración de la disponibilidad y cantidad de agua que se puede utilizar en un negocio ya debe ser considerada. Mira, por ejemplo, el uso, y eso genera oportunidades, pero genera también otros problemas. Allá los amigos de Monterrey me platican, muchos de ellos, que debido a esta escasez de agua están incrementando el uso de vasos, platos y cubiertos desechables. Con esto evitas el costo de estar usando agua. Pero contaminas, qué cosa, ¿eh? Tienes ese problema derivado muy parecido al que generamos con el COVID, y que hoy, por ejemplo, el plástico que se había convertido en uno de nuestros villanos antes de la pandemia, pues se incrementó prácticamente al doble el consumo de plásticos y hoy sigue siendo una práctica generalizada en los servicios de entrega a domicilio, sobre todo de alimentos, en el delivery, pues está resultando una práctica usual que lo emplean, pero realmente como si estuvieran enviando, perdón, la comparación cocaína de un país a otro. Entonces, resuelves un problema, o aparentemente resuelves un problema, tú empiezas a abrir otros, y todos estos son parte de estas ecuaciones de negocios, de soluciones inmediatamente a la actividad económica que se deben tener en cuenta para evitar que sigamos generando problemas que a la postre tenemos que seguir solventando. Te repetí, en esta feria, en la expo franquicia ya de Monterrey, obviamente, además del tema del agua, bueno, se tiene que enfrentar al problema propio de que, por ejemplo, hoy en el sector, en este sector, pues no existen los apoyos federales que existían en el maldito periodo perro asqueroso neoliberal, ya no los hay, cada quien se rasgue con sus uñas. Este, sobre texto de no endeudarnos, se dejó morir un millón y medio de empresas, y muchas veces también dentro de los modelos de negocios de franquicias hubo, pues, yo no diría trampas, hubo mucha ignorancia, pero también abusos, en los cuales gente que no sabía cómo actuar con una franquicia vendía franquicias y las compraba gente que no sabía utilizar o no sabía cómo operar una franquicia, asesorados por despachos que tampoco tenían idea. Obviamente, y ese es uno de los aspectos que seguramente para todo el país vamos a tener que ir viendo, la necesidad de profesionalizar la asistencia y también el tipo de negocio en el que uno se mete y saber realmente si las personas tenemos la calidad y, sobre todo, el interés y la vocación para eso. Estoy hablando de algo que puede parecer local, amigo, pero mira, el problema del agua se extiende mucho más allá. Déjame nada más te comento esto. No es un despropósito del secretario de Gobernación, no fue un, ahora sí que un balazo al aire, cuando mencionó de la posibilidad de trasladar agua de las cuencas donde hay, por ejemplo, del sureste de Tabasco, que, por cierto, este año tampoco ha llovido mucho agua. No, hombre. Y que inmediatamente generó entre los tabasqueños una serie de actitudes contrarias a esta posibilidad, como ya la vimos con la gente de Coahuila cuando llegó el Samuel García, el gobernador, a quererse despachar el agua de ahí, de uno de los ríos que tienen en esta entidad. Esto, evidentemente, amigos, nos lleva a un problema de probablemente tener que encontrar fórmulas equitativas para extraer el agua. Por ejemplo, ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles, el agua la quieren sacar de la zona de Tulancingo, de cerca de la presa Sendó. Los agricultores y los equidatarios no quieren dejar pasar un solo trascabo para que empiece las obras, pues es nuestra agua. El agua hoy, bajo los decretos que dijo Conagua, amigo, decretos oficiales, pues puede disponer de los permisos y de las concesiones, pero si no se observan los intereses y no se hace un intercambio justo, monetario, en especie, como sea, lo que vamos a tener van a ser situaciones de negativa y eventualmente confrontación entre fuerzas de diversos órdenes. Ya lo vimos hace dos años en Chihuahua, recuerdas los pleitos de las presas, ¿no? Claro, lo de pagar a Estados Unidos y todo esto, se puso intensa esa situación. Intensa. Entonces, es algo que debe estar con sabiduría de la ecuación desde el negocio más pequeño, incluyo las franquicias, hasta las políticas públicas que se tengan que hacer para movilizar el agua. Uno de estos ductos, que, bueno, iba a llevar agua de Pánuco a Monterrey, precisamente el equivalente a una tercera parte del consumo histórico de esta zona, pues fue cancelada por el bronco, por un discurso populista que los propios regiomontanos apoyaron. Cuando dijo, no, no, es que hay corrupción ahí adentro, la familia de Peña Nieto y los Hinojosa, ahí están, hicieron un balazo en las patas. Los amigos regiomontanos hicieron un balazo en las patas, hoy están tratando de hacer un acueducto chiquito de la presa y cuchillo, pero pues es sacarle agua al mismo vaso. En estas circunstancias de cambio climático, la inversión en infraestructura hídrica de traslado, pero no solamente de traslado, de distribución en la última milla, la que llega a las casas, y el proceso de ahorro y de reciclamiento de agua y de limpieza, debe ser de manera integral. Desafortunadamente, Jaime, yo tuve acceso a los documentos en su momento del equipo de transición del presidente López Obrador. En esta materia se hablaba de incrementar la inversión con agua a 100 mil millones de pesos, y nada más le están dando 25 mil millones de pesos. Oye, Mau, rápidamente nos queda un minuto. Tren Maya, ¿qué onda? A ver, ¿en qué momento se encuentra? Pues mira, está también en el momento de los decretos, en los momentos de por mis chicharrones, aquí solamente yo soy la ley, y se está echando a andar el proceso de que se den a tomar las obras. Pero ojo, hay dos elementos que son fundamentales que no hay que dejar de lado, la parte de ingeniería y el lado social en este momento. En la parte de ingeniería, amigo, mover el balasto, la piedra esta que le da estabilidad a las vías, distribuye el peso y la vibración, la tensión que genera el paso en uno de esos ferrocarriles, hoy como está hoy la infraestructura, a 800 kilómetros de distribución, en el mejor de los casos, trabajando así a marchas forzadas, estaría cubriéndose la dimensión de este tren en ocho años. El cálculo ya está hecho, o sea, realmente está a 800 kilómetros, y hoy quienes se están enriqueciendo son no los propietarios de las minas de donde se están sacando, sino es los que están transportándola. Y el otro, amigo, pues voy a decir un chisme, pero ya me lo han estado diciendo mucho, todavía no sé si valga de exclusiva interpratanera intergaláctica, pero ahí te va, que Javier May se va de Fona. ¡Oh, qué la canción! Seguí en el segundo, ¿ya estuvo Jiménez Pons? ¿Javier May ahora? Así es, nos dicen que estaría entrando alguien más alineado con las disposiciones de la Secretaría de la Defensa. Javier May evidentemente no va a poder, o no está logrando con el paquete, ya se eliminaron los elementos de integración social. Pero bueno, ya no tengo la exclusión de tratar la intergaláctica, pero ahí está lo que ya está haciendo rumrum. Gracias, mi hermano, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana, cuídate. Igualmente, bye. Vamos a la pausa, regresamos. Historianas sabemos lo que te gusta.